Bienvenidos al programa de Víctor y Lupita Motorcycle Copo. En esta ocasión vamos a viajar a Querétaro a la inauguración de Custom Rock Querétaro. Espero que les guste y no olviden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! Si solo quieres llegar a un destino, vete en carro. Si quieres disfrutar el camino, vete en moto. ¡Suscríbete al canal! Únicas cuando viajas en motocicleta. Busqué mi libertad en todos lados y la encontré justo aquí en mi motocicleta. El camino de Tekis hacia la ciudad de Querétaro te ofrece hermosísimas vistas. Y es que en gran parte del camino todo es campo. También hay una zona de tres carriles bajando hacia la ciudad. La cual te regala una vista panorámica de la ciudad de Querétaro excelente. Y también vas a disfrutar de unas curvas muy pero muy divertidas yendo hacia la ciudad. Espero que disfruten de las imágenes que están increíbles. No son geniales estas conversaciones que tenemos con nosotros mismos cuando vamos solos de moto. Disfruten de estas imágenes. Esperando que ellas mismas les transmitan algo de lo que es recorrer el camino en motocicleta. Y ya casi llegamos a Custom Rock Querétaro. Donde podrán ver las imágenes de cómo se puso la inauguración de este restaurant bar boutique garage. Que la verdad tuvo bastante, bastante audiencia y nos divertimos bastante. Bastantitas motos. Y ya casi llegamos a la zona en motocicleta. Que llegaron, ¿qué es el voto? Esta palma rogadita hay aquí, ¿quién crees? Gracias a su señalación.